En el peligro, como al niño, se vuelve adolescente Se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Como si fuera mi herida, tu alegría me echa en un poco Cuéntame, tu vida me da, tu vida me da Que maneras, que es tu vida, te amará De repente, Dios moría por seguirte la corriente Y por el día, te veía, el rostro de la pereza Y sabía, de repente, caminaste los caminos de mi mente Le quitaste las ambas a mi frente Y quizás, bien olor, vida mía Tu locura me llenó completamente Le borraste las arrugas a mi frente Y me hiciste, bien olor, vida mía ¡Gracias! 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 En el peligro, como al niño, se vuelve adolescente Y se vuelve loco y confunde su pasado y su presente Y me hiciste, bien olor, vida mía Tu locura me llenó completamente Le quitaste las arrugas a mi frente Le quitaste las arrugas a mi frente Y me hiciste, bien olor, vida mía Le quitaste las arrugas a mi frente Y me hiciste, bien olor, vida mía Le quitaste las arrugas a mi frente Y me hiciste, bien olor, vida mía Gracias.